En la Universidad Politécnica Estatal del Carchi se impulsa el uso de la bicicleta como una alternativa de movilidad no contaminante y con buenos resultados para la salud humana. El día en bici se une al día sin auto que está manejando la Facultad de Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales a la cabeza con la carrera de turismo y ecoturismo. Es una manera más de motivar para que toda la comunidad universitaria empecemos a dejar el auto de una vez por todas y tomar transporte alternativo, en este caso la bici, que de una u otra manera es un elemento cultural dentro de la ciudadanía del Carchi, del Carchense. Y lo que nosotros buscamos es, además de contribuir al medio ambiente, empezar a rescatar esa costumbre, esa tradición que por excelencia le reconoce al Carchense. Nosotros de a poco queremos incluir a toda la gente para que venga en bicicleta, para que de alguna forma dejemos a un lado el auto, vengamos en bicicleta y contribuyamos con esto a muchas cosas, a hacer deporte, a mejorar la salud y a mejorar con el medio ambiente. La bicicleta es el medio de transporte más económico y no contaminante y ocupa mucho menos espacio que los automóviles y su uso masivo ahorra mucho dinero en infraestructura. La parte de la conciencia ambiental del que nosotros como universidad debemos ser el cambio en la sociedad ha sido recibido de muy buena manera y cada vez tenemos mucha más acogida por parte de la comunidad universitaria, especialmente de los estudiantes, que son alrededor de dos mil y por ende el llegar de manera efectiva a ellos es un objetivo de réplica hacia toda la ciudadanía de Tulcán y del Carchi. Esta política de un día sin bicicleta se hunde más en la comunidad universitaria, de que todos seamos partícipes de la misma, con la finalidad obviamente de aportar, no tanto el medio ambiente como la salud, porque es importante que las dos cosas van de la mano. Afortunadamente en la comunidad universitaria la conciencia ambiental tiene una buena recepción, argumenta el decano de la FIACA. Informo para ustedes, Cristina Álvarez.